Lo primero que pensé es que en realidad el comedor no es el lugar para comer solamente. El comedor representa y porta en sí mismo una serie de representaciones y sobre todo, y de eso quiero hablar, de los modelos universitarios que pesan sobre los comedores universitarios. El primer comedor que tuvo la Universidad Nacional de La Pampa fue en el año 74. Dos años después, en el año 76, la dictadura militar cierra ese comedor en Santa Rosa y reabre en ese lugar la Facultad de Ciencias Exaltas y Naturales. Con esto quiero decir que, más allá de que los comedores se abren o se cierren, siempre estamos aludiendo a un modelo de universidad, siempre estamos pensando en a quiénes está destinada la educación superior. Los militares hicieron todo lo posible para convertir los comedores en un dispositivo más de control y de represión ideológica. En ese sentido, en el año 84, cuando se normaliza la universidad, cuando volvemos a la etapa democrática, una reivindicación de Aníbal, como fue nombrado recién, en ese momento gobernaba Esteves Leites en la universidad, fue justamente los comedores universitarios. Así surge, como decía Silvina, nuestro comedor universitario en general Pico. Fue reivindicativo. Y en este momento, si la pregunta fuese, ¿por qué estamos pensando en un comedor? Y esto fue largamente conversado con el equipo que hoy gestiona la universidad. El comedor es una oportunidad. Es una oportunidad para sostener a nuestros estudiantes. Es una oportunidad para que puedan tener otras alternativas que los puedan sostener en este contexto tan fuerte de crisis para sus estudios universitarios. ¡Aplausos! Gracias.